Notario en tu casa Multimillonario no, multimillonario Es más, a veces este Warren Buffett, luego el de Microsoft y todos ellos van a mi casa y se extacian de cómo está Pero bueno, Slim me pidió que si le podía ayudar, que le diera un préstamo Le dije no No, no lo prestó Bueno, ahora sí ya en forma seria Vámonos Mira, quiero hablar hoy de, hubo elecciones en el Colegio de Notarios Y ahora el Colegio de Notarios tiene un gran reto ante la comunidad ¿Por qué? Porque desgraciadamente la federación quiere quitar la federalización Dejar de ser una república para ser centralista Todo lo quiere manejar Hay una iniciativa por parte de la senadora en ese momento Actualmente secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero En donde señala que los notarios ya no van a ser señalados por los estados Van a tener que venir designados directamente por el Distrito Federal Entonces eso vulnera la autonomía de los estados Luego a nivel estatal Pues tenemos que los notarios nos estamos preparando para este tercer milenio aún En donde hacemos trámites ya vía electrónica, vía internet En donde pagamos ya transmisiones patrimoniales en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco Esto también nos ayuda a evitar posibles suplantaciones de notarios O escrituras falsificadas Porque al momento de llegar podemos verificar si son o no son de nosotros También en el portal Tu Empresa que ya tiene 15 días que no funciona Porque va a entrar un nuevo Pedimos todas las denominaciones de las sociedades También tenemos los pagos de impuestos Todo se hace vía internet En donde nosotros logramos de manera inmediata pagar También dentro de lo que tratamos va a haber una modificación Hubo una modificación a la ley que entró en vigor el primero de septiembre de este año En donde a los notarios se nos autoriza a realizar divorcios administrativos Esto para quitar tantas personas de los juzgados Luego también las sucesiones intestamentarias Que era una bronca, claro, con ciertas cualidades Y aparte hacer apeo y deslinde Y rectificación de actas No podemos hacer todas las rectificaciones Pero si es conveniente que platiquen con el notario de su preferencia Para que digan que podemos hacer Y también de una vez voy a presumir porque hoy Hoy, hoy Entró ya mi página de internet ¡Ándese! ¡Muy bien! Notaría 106 Notaría 106 Ya no me acuerdo la terminación Pero hoy la estrené Ahí pueden ver las instalaciones de mi oficina Y todo lo que tengo ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Un número telefónico! Es el 36-16-0279 ¿Repetimos el teléfono? 36-16-0279 Perfecto, gracias licenciado Ya va para allá licenciado Nos vemos el próximo miércoles Felicidades a la familia Con mucho gusto Gracias Dick, que le vaya muy bien ¡Oigan, vámonos!